Estaba leciendo algunos datos de la oficina de estadísticas del municipio y me sorprendió ver el número puesto sobre la mesa. Estamos un 72% por debajo para las mismas fechas de 2010, del invierno de 2010, estamos hablando de julio de 2010 al 10 de julio. Estamos un 72% por debajo y estamos un 60% por debajo de la misma fecha, pero de 2009. Que ya fue una temporada muy complicada por la gripe A, seguramente ustedes lo recuerdan. Eso dicen los números desde el punto de vista de la ocupación hotelera, en fin, estamos hablando del motor económico de la ciudad. ¿Y qué dicen las unidades productivas? ¿Qué dicen las empresas? ¿Qué dicen las cámaras? ¿Cómo lo ven desde el punto de vista del derecho cotidiano, de la recepción de los afiliados, en el caso de las cámaras, del lidiar todos los días con los proveedores o con aquellos que tienen que ver con la relación comercial, en caso de una empresa como es un Corbalón? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, mirá, yo tengo que opinar desde el punto de vista del sector nuestro, que es la cámara de la construcción y la gente a la cual nos agrupamos y las tenemos ahí con nosotros. Y realmente fuera de saber que el turismo en realidad es la base principal del desarrollo de esta ciudad y del movimiento económico y demás, también tenemos que consentir que la construcción, con los miles de metros cuadrados que hace anualmente en San Martín, es relevante en el sentido de la ocupación y mano de obra, con lo cual el panorama es complicado. Nosotros tenemos muchos empresarios aquí que también hacen inversiones cerca, Villa Langostura, algunos otros lugares perimetrales, digamos de alguna forma, y esto está realmente grave en la situación, está detenido, no se puede trabajar, y hay mucha desocupación y mucha gente que viene de otras provincias para trabajar y que queda en la calle y tiene que volver. ¿Eso significa la tarea cotidiana de la reclamación? Sí, indudablemente que esto golpea en todos lados, golpea porque se corta la cadena de pago, porque la gente ha dejado de percibir el recurso que tenía a través de la temporada o lo previo a la temporada, y también deja esto a la vista una fragilidad en lo que es el comercio, porque yo siempre sostuve que San Martín de Dos Andes no puede seguir viviendo de cinco meses, dos en invierno y tres en verano. Si no tenemos una continuidad de todo el año, tenemos un problema serio, y agravado con esta crisis a través de este fenómeno que está ocurriendo, indudablemente que afecta a todos. Marcelo, desde luego con toda libertad también, una pregunta además específica por el sector, digo, ¿qué es más grave hoy por hoy? ¿Las consecuencias o el colectazo de la erupción del volcán o la falta de nieve? Es difícil analizarlo, habría que tomar las consultas por donde van, ¿no? La verdad que es muy difícil. Yo creo que sí, digamos como reflexión toda crisis, y después uno también puede sacar cosas positivas, ¿no? Claro, claro. Porque lo negativo ya está de hecho, así que hay que tratar de paliarlo. Por un lado, lo que dice Juan Carlos en el sentido, indudablemente que hay que ver si la matriz productiva solamente del turismo alcanza. Parecería que no. Y el otro tema importante, me parece, que es que esto deja, por lo que comentaba el señor, o déjalas claras, por lo menos induce que la discusión de que si dependemos del turismo todos, profesionales sí o profesionales no, parecería que sí, que dependemos bastante del turismo. Esto es para las discusiones que en su momento hubo, que no viene del caso, pero sí como una mera reflexión, ¿no? ¿Alcanza con una declaración de emergencia o de desastre económico y social? ¿Qué es eso? En definitiva, puestos del otro lado del mostrador. Digo, cuando me refiero al mostrador, me refiero al mostrador de la política, está claro, ¿no? Sí, en realidad... Puestos del otro lado del mostrador. En realidad, la declaración de emergencia es como... Cuidado que a lo mejor me pegan, ¿no? Es decir, es y no es nada. Quizá la de desastre, con el nombre tan ampuloso de lo que significa desastre, parecería que es tan grave. Pero desde el punto de vista de lo que es la matriz social y lo que es la economía nuestra, es indiscutible que el golpe es muy fuerte y que no hay nadie que nos vayamos a salvar en esta historia. Yo lo que creo que realmente la solución siempre para un lugar, como decía Juan Carlos hoy, es que haya una integración económica para que una zona determinada pueda caminar, desenvolverse y proyectarse hacia el futuro. No podemos depender exclusivamente de una u otra actividad, sea cual fuere. El caso específico de la construcción, si nos ponemos a analizar que de 18.000 o de 6.000 metros que se hacían hace 8, 10 años atrás, se hacen 50.000 hoy, da una idea de la magnitud del crecimiento de lo que fue el pueblo. O tal vez de los 10.000 y pico de habitantes que éramos en el 94, 95, éramos en 40.000 registrados. Por no decir los no registrados, que deben ser unos cuantos. Así que bueno, tenemos que aprender de esto y la fragilidad que nos dio, que también decía Juan Carlos de inicio, este golpe que uno no espera, nos da una idea de lo que es la fragilidad en cuanto a la gente codo a codo, ante los problemas. Acá se han producido problemas en el Consejo, problemas entre las propias cámaras, que después por suerte han soldado de otra manera. Pero la realidad es que ese golpe de unidad donde la gente tenía que haber salido a apoyar todos por igual, sin saber con qué denominación íbamos a calificar esta crisis, me pareció que faltó desde el inicio. Vamos a llegar a la cuestión de la relación entre las unidades productivas, la sociedad civil, por llamarlo de alguna manera, y la política. Lo vamos a dejar para un próximo bloque. Estamos haciendo un primer avance sobre la descripción del problema. ¿Cómo se para un comercio, o los comercios en general, que de luego hay números distintos y situaciones distintas, pero cómo se para un comercio frente a un parante de la actividad que se adivina importante? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se recurre? ¿Qué previsiones se toman? ¿Qué se hacen con los stocks? ¿Cuál es la idea? La realidad, Fernando, es que nosotros de esta realidad no se puede ocultar. El tema es que la mayoría de los comerciantes están financiando con los impuestos, porque no pueden acceder a los créditos, porque los créditos se van inviables primero por las tasas de interés que tienen, no se pueden devolver esos confiscatorios. Ojo, el Estado también es una usura tremenda cuando toman créditos a través del no pago de impuestos. Y esto es una realidad que se van a encontrar ahora, o sea, de que la gente se viene financiando con el impuesto. Y esta prórroga de 60 días, se van a encontrar que dentro de 60 días tienen que pagar lo que tenían atrasado, lo del momento y lo que está por venir. Entonces, porque se habla de créditos blandos. Agarramos una carpeta, vamos a un banco, ¿a quién le pueden dar un crédito? Una persona que está alquilando un departamento, está alquilando un local, ¿cómo hace para que le den un crédito blando? Yo creo que eso no es viable. Y con las tasas, cuando las tasas pasan los dos dígitos, no se puede, es confiscatorio. O sea, la realidad. Lo que creo, fundamentalmente, es que hay que hacer una prevención. O sea, hay que prever estas cuestiones. Pero, digamos, no este fenómeno que ocurrió ahora, pero normalmente hay que tener una reserva para cualquier acontecimiento. O sea, falta nieve, se produce una crisis. Yo creo que hay que tenerlo. Pero, reitero esto, no se puede seguir San Martín de los Andes viviendo de 5 meses al año, porque son 12 los meses que tenemos que afrontar. Entonces, lo que decía Marcelo recién, que es lo que era importante, el turismo juega un rol fundamental, pero también la inversión juega un rol fundamental acá.